Tienes al estilo, no me quiera, no me mentes, let's go, yes Hoy has vuelto, quieres mis labios, tú quieres mis besos Quieres ir a la luna y detener el tiempo, me tienes loco de amor Y yo te vi, no te pregunto es que te diga lo que siento Habla en cada uno de mis movimientos, en esta fantasía no puedo vivir Princesa y tú, me corta la respiración, el tiempo como te mueve así, se vuelve loco el corazón Princesa y tú, me corta la respiración, el tiempo como te mueve así, se vuelve loco el corazón Y es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás dejando, con ese choca-choca me estás calentando Yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás dejando, con ese choca-choca me estás calentando Tú quieres conmigo, yo quiero contigo, como es el amor, siempre como yo te digo Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo, en el sofá y en el trabajo Hay una mujer que me quiera como tú, una mujer que me quiera como tú Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo, en el sofá y en el trabajo Princesa y tú, me corta la respiración, el tiempo como te mueve así, se vuelve loco el corazón No, 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 no Me tienes brujado cuando te mueves, tú a mí me estremeces, se nubla muy sentido y me metes en lo que es. Si quieres conmigo, yo quiero contigo, vamos a hacer el amor, solo como yo te digo. Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo, en el sofá, en el trabajo. Mi princesa y tú, te cortas la respiración, viendo cómo te mueves así, se vuelve lento el corazón. Mi princesa y tú, me cortas la respiración, viendo cómo te mueves así, se vuelve lento el corazón. Y es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí. Con ese choca-choca tú me estás sentando, con ese choca-choca me estás sentando. Y es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí. Con ese choca-choca tú me estás sentando, con ese choca-choca me estás sentando. Definitivamente. 안녕하세요. 이 작품은 태그와 리스타트가 없습니다. 시작하겠습니다. 1&2&3&4 5&6 7&8& 1&2&3&4 1&2&3&4 5&6 7&8 1&2&3&4 5&6&7&8 1&2&3&4 5&6&7&8 E-work. 1&2&3&& 1&2&3&4 1&2&3&4 5&6&7&8 1&2&3&4 1&2&3&4 5&6&7&8 1&2&3&4 5&6&7&8 1&2&5& 1&2&3&&4 5&6&7&8 1&2&3&4 5&6& 7&8 1&2&3&4 5&6&7&8 1&2&3&4 5, 6, 7, 8 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 좀 빨리 해볼게요 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 감사합니다